¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Que nos pones acá, los saludos! ¡Como luces! ¡Que nada lo que me hace! ¡Ahhh! A esto y a esto y es la primera vez que es Abraham. Como tiene con todo el nombro, la laiga, la ¡Qué suave! ¡Es un maravilloso de casa! ¡Voy más! ¡Voy más! ¡Voy más! Solo me cala, que se me va a la cara Y que me lo dejo Solo me cala, que se me va a la cara Y que me lo dejo ¡Voy más! Solo me cala, que se me va a la cara ¡Voy más! Me cala, que se me va a la cara ¡Voy más! ¡Voy más! ¡Voy más! ¡Voy más! ¡Gracias!